Es muy difícil hablar después de todo lo que hemos escuchado, pero el Museo Memoria y Tolerancia tiene como principio, para el que no lo conoce, salvo a igualar y hablar y gritar y exigir, la no violación a los derechos humanos. Con el permiso de los padres de Susana, José, Bernardo, María Arturo y José Alfredo, dirijo estas palabras con toda honestidad y humildad. A todos ustedes les doy la bienvenida a este museo, un museo que tiene como misión alertar sobre las consecuencias del odio, la discriminación y la violencia para sembrar en sus visitantes la importancia de los valores humanos como único camino hacia una cultura de tolerancia, de respeto, de justicia y compromiso humano. Estos valores son los que nos guiaron en la construcción y conceptualización de este espacio para convertirlo en lo que hoy representa, la lucha por los derechos humanos y el respeto a la vida a través de la educación. Lo sucedido en Tierra Blanca sería impensable en un país de derecho y en una sociedad educada con valores. El México que queremos ver requiere de grandes cambios a nivel gobierno y de un profundo compromiso humano de parte de la sociedad civil. En lo personal, esto último es lo que me motiva a seguir trabajando en estos temas tan dolorosos pero necesarios. Como madre, me conmueve lo más profundo mirar el rostro del dolor y la desesperación que provoca la injusticia y la maldad humana. Como mexicano, me indigna lo más hondo que actos tan atroces e inhumanos se sucedan de manera casi normalizada en nuestro país. Como ser humano, me da esperanza constatar que hay una sociedad civil organizada y comprometida que lucha por la verdad y exige garantías de justicia y seguridad para todos los ciudadanos. Este acto de perdón público es una muestra de reconocimiento a la verdad y al sufrimiento infringido a estos jóvenes y sus familiares. Un acto que, aunque no logra reparar lo irreparable, es un paso hacia la justicia que da esperanza de un futuro en donde estas atrocidades no se sigan sucediendo. Los actos de justicia me enseñan que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Hoy más que nunca, no hay cabida para la indiferencia, porque la indiferencia es cumplicidad. Y este acto hace frente a una realidad innegable. México está lejos de ser el país en donde los niños y jóvenes puedan crecer en libertad y seguridad. Porque Susana, José, Bernardo, Mario Arturo y José Alfredo son también los hijos de todas las madres y padres mexicanos. Que deseamos y exigimos un México seguro para nuestros hijos. El Museo Memoria y Tolerancia se une a la pena que embarga a los familiares de esta tragedia y a la lucha por construir un México más justo y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos